¿Qué tal familia? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy hablamos, cojo micro para que me escuchéis bien fuerte, de lo de Sara Pérez Sala. Como sabéis, y si no estuviste en otro planeta, nuestra embajadora competía en Challenge Salou. Y para mí, para muchos de los que seguramente estáis viendo este vídeo, fue la vencedora moral de esta prueba internacional. Vamos con la intro del canal y vamos a desarrollar esta teoría. ¡Al lío! ¿Estás listo? Pues como os comentaba, Sara Pérez Sala lideraba el Challenge Miami. Ese evento en el que hace un año, como ella misma decía, empezó todo. Empieza ese despunte internacional que puso el nombre de Sara Pérez Sala en el calendario y sobre todo en el punto de mira de medios de comunicación, de patrocinadores, quizás no tantos como nos gustaría, pero bueno, algo ha ido consiguiendo poco a poco y granito a granito. Y sobre todo, ya está en la libreta de muchas de sus competidoras que hasta hace bastantes de esa actuación, un año atrás, pues quizás veían a esa española que no sabían bien viendo de dónde había salido. Pero ahora, un año después, todas ya le tienen la matrícula tomada a nuestra Sara Pérez Sala. Pues bien, ya sabéis todos que mientras lideraba ese Challenge Miami, sufrió un aparatoso accidente que nos dejó todos en blanco. Nos dejó todos preocupados. Si bien las imágenes en la retransmisión en directo rápidamente pudimos intuir que no era nada grave, ya que la veíamos que se incorporaba medianamente bien, pero bueno, el susto nos lo llevamos como se lo llevó seguramente su entrenador, Jaime Menéndez Duarca, su novio Elías, su entorno cercano, evidentemente, como todos los aficionados. Y bien, ¿dónde empieza la victoria de Challenge Miami de Sara Pérez Sala, al menos para nosotros? Empieza aquí, vamos a verlo. Hola a todos, bueno, muchas gracias por todos los mensajes de ánimo. Este vídeo que seguramente habéis visto todos se publicó minutos después de la caída en la red social de Sara Pérez. Estoy bien, ha sido una caída un poco aparatosa que podía haber evitado, porque no iba mirando hacia dónde bebía, entonces me he comido el cono. Así que bueno, lo que más me duele es el orgullo y la dignidad de ver que estaba haciendo una buena carrera, que justo en ese momento estaba empezando a encontrarme bien, estaba empezando a abrir un poco de hueco. Y bueno, como consecuencia me vine arriba y me vine demasiado arriba. Así que bueno, muchas gracias, estoy bien y nada, espero recuperarme pronto para volver a entrenar y a darle duro. Ya habéis escuchado, con el orgullo tocado evidentemente, también sabiendo que literaba esa carrera magullada, con las vendas aún en el brazo, nos dio esta lección con mayúsculas, pura lección. Lejos de poner excusas, lejos de mil historias, Sara Pérez Sala da la cara y no solo reconoce el error, porque solo de esa manera puede mejorar, sino que además nos calma a todos, nos relaja, nos dice Keep Calm, está todo bien, quiero recuperarme pronto y volver a la batalla lo antes posible. Lo cual es sin duda, para mí, una victoria moral de este Challenge en Miami. Y como siempre, y me gusta muchísimo, sabéis, compartir las comunicaciones de compañeros y amigos de los medios de comunicación, aquí se me coló Isra en Objetivo Triatlón, con esta publicación que es el mejor resumen que podemos tener de la actitud de Sara Pérez Sala. Ahí es donde comparte este vídeo en sus redes sociales y dice no echar balones fuera, reconocer los errores y tomárselo con humor. Ese mix, esa combinación que coincido y agradezco a Isra, primero me ha pasado en la lista de la historia porque realmente es anterior a este vídeo, lo había perdido y gracias Isra. Un beso bien grande, por dejarme compartir este documento. Y bien, como os decía, pues creo que es el mejor resumen, el que hacía Isra, de la lección que nos ha dado a todos. Y en el último apartado, y me gustaría, voy a cerrar creo este vídeo porque va a ser rapidísimo, o sea, como veis, no voy con la equipación oficial, esta camiseta me encanta, pero no es la de Triatlón en Red. Con este último punto, he comentado a Isra de cómo se lo ha tomado con humor y al margen de comentarios personales, comentarios más cercanos con su entorno familiar, su entorno más cercano, nos ha regalado dos momentazos que nos han dejado muy calmados y nos han dado una lección. Esta primera es con esa foto de una sala peresala, pues en plan viendo qué ha pasado. Yo imagino que aquí le pasaría muchas cosas por la cabeza, pero la actitud es de, bueno, qué hago en el suelo, ¿no? De alguna manera. Y comparte esta imagen diciendo, ya está Elías, su pareja, llegando tarde a buscarme otra vez y yo sin dinero para el taxi. Con lo cual creo que es un ejemplo de tomarse la derrota con humor y sin duda pues darnos ese enfoque que hace de Sara Pérez Sala hoy un poquito más importante en nuestras carácteras de la admiración. Y ya más recientemente esta es de hoy, hoy domingo que estoy grabando este vídeo, revisando la vista después de su accidente en Clash Miami. Aparte de que las bromitas con Crash Miami y otras cositas que hemos tenido que ver ahí y que realmente las compartimos y nos podemos reír gracias a que ella se ríe y por tanto nos lo pone muy fácil. Insisto, este vídeo es totalmente improvisado, es un vídeo que nos apetece hacer, es un vídeo que creo que nos tiene que hacer sentir muy orgullosos de Sara Pérez Sala, de que nos defienda, de que nos represente a nivel internacional. También hacer el apunte de Jaime Mendes del Barca que también se sumó en esas comunicaciones diciendo cuando se cae uno de mis pupilos, uno de mis amigos también me duele a mí y la verdad es que yo creo que nos dolió a todos ver la repetición de cómo volaba por encima de esa caña en Speedmax, que me gustaría saber cómo ha quedado. Mira que no estamos hablando, que normalmente siempre hemos oído qué habla pasa la bici, en este caso estamos mucho más preocupados de lo que le pasó a Sara Pérez Sala, pero a lo mejor ella nos comparte cómo quedó la Speedmax. Pero básicamente, no quiero grabaros más tiempo, esto es simplemente, como decía al principio del vídeo, un pequeño gran homenaje y que sirva de lección para todos de lo que queremos, de lo que nos gusta, de por qué decimos que ha ganado. Y vuelvo un poco a la history de Irra, perdona Irra, me está regalando minutos de vídeo, te lo agradezco muchísimo, en el cual creo que es el mejor resumen. Si ya visteis esta historia, igual sobra hasta este vídeo, pero no he hecho balones fuera, reconocer los errores, insisto, y tomárselo con humor. Es la actitud que hace de Sara Pérez Sala nuestra campeona. Como os digo, es un vídeo totalmente off topic, dejar porfa vuestro cariño en forma de like a este vídeo, Sara Pérez Sala. Me gustaría saber qué opináis de la actitud de Sara en los comentarios. Y si no estáis suscritos, suscribiros al canal, porque en breve viene buena mierda. Gracias una vez más por dejarme traer el triatlón a vuestra casa. ¡Un saludo familiar!